Vaya día ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Qué clase de pregunta es esa? Esta es mi habitación Era tu habitación Porque a partir de ahora es mía Recuerda que tú y yo somos esposos de la puerta para afuera Así que por favor, retírate ¿Y dónde se supone que voy a dormir, según tú? No sé Supongo que en el cuarto de huéspedes El presidente de la república durmiendo en el cuarto de huéspedes No me va a reír Patricia, yo soy el dueño de esta casa Y ahora tu esposo Así que compartiremos esta habitación Asunto cerrado De ninguna manera te vas a meter en mi cama Mira, si quieres tú vete a dormir al sillón de la sala Porque la habitación de huéspedes ya fue asignada a Mabel y a su hijo Que por cierto, es tu nieto ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo va a ser el hijo de esa cualquiera mi nieto? Salvador es hijo de Eus Aún no lo ha afirmado Pensaba hacerlo yo para reforzar mi imagen familiar ante los peruanos Pero gracias a tu presencia, ya no puedo hacerlo Eres la peor escoria que existe, Eusebio ¿Por qué tratas así a Eus? ¿Por qué lo humillas? ¿Por qué lo tratas como si fuera tu sirviente? ¡Él no te ha hecho nada! ¡Pero tú a mí sí! Me hiciste creer que era mi hijo Quiero que le devuelvas su posición en esta familia Eus y yo hicimos un trato por su libertad Y si bien tú has vuelto a la vida Y continuaremos siendo esposos por mutuo acuerdo No voy a hacer nada que tú me impongas ¡Dale su lugar en esta familia! Estoy muy cansado como para discutir contigo Buenas noches Y ni se te ocurra asfixiarme con la almohada A bien descansa para que tengas Un buen semblante Cuando te muestre a la prensa ¿Cómo pudiste meterte con Chuby? Hasta ahora no entiendo Cómo pudiste haber caído tan bajo Para fijarte en ese pobre diablo Rolando es un buen hombre Es noble Y siempre cuidó de mí ¿O acaso no me vas a decir Que él no te protegió durante todo este tiempo? Estoy segura que él daría la vida por nosotros Para tu información Fue Chuby quien me disparó Fue por su culpa que casi terminó muerto Tus actos causaron eso ¿Que ahora pretendes ser una madre ejemplar Y venir a reprocharme por mis acciones? Sé perfectamente que no soy una madre ejemplar Pero sí quiero a mi hijo de vuelta Y estoy dispuesta a hacer todo lo que esté en mis manos Para recuperar a ese joven que estaba lleno de sueños Me conmueves Eus He cometido errores Pero tú también Y yo no tengo la culpa Si he regresado es justamente porque quiero remediar los míos ¿Estás dispuesto a hacer tú lo mismo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo puedes ser tan descarada De venir a visitar al miserable de tu amante? Respetame, Eus Yo soy tu madre Y Rolando tu padre Somos tu familia directa No tienes a nadie más que a nosotros ¿Qué has venido a A tener un encuentro romántico Con el gran amor de tu vida? Por favor, eso es patético ¡Cállate la boca! Déjale comportarte como un niño Solo he venido a conversar con Rolando Y saber cómo está ¿Cómo crees que está? ¿Cómo en su casa, pues? Porque ahí es donde debe estar ese pobretón Encerrado Comiendo esa Asquerosa paila todos los días Rolando se entregó a las autoridades Para protegerte Ni siquiera por eso Tienes un poco de compasión ¿Tú cómo sabes Que se entregó según él Para protegerme? ¿Has estado hablando con él? Yo solo sé Que los padres cuidamos a nuestros hijos Y somos capaces de hacer todo por ellos ¡Suscríbete al canal!